La Cruz Roja, como siempre caracterizada por la gran responsabilidad social que tiene en países como Colombia, tiene una campaña muy bonita que se está celebrando en nuestro país y es relacionada con los famosos morales salvavidas que ellos están entregando en diferentes municipios del departamento del Chocó. La Cruz Roja viene realizando una bonita campaña entregando morales salvavidas para los estudiantes en diferentes municipios del departamento del Chocó. Los morales fueron creados porque una de las principales causas de muerte en el país de los niños es el ahogamiento. Nosotros nos dimos cuenta que en el Chocó, que es una de las zonas más afectadas y las más vulnerables, necesitaban este tipo de ayuda y nos aliamos con la Cruz Roja. Con esta alianza, los niños de las comunidades de Taparal, Munguido, San José y Los Perea han sido los primeros beneficiados con la iniciativa. Estos morales, además de servir para llevar útiles escolares, también pueden salvarles la vida a miles de niños de la región. Estos morales son como los salvavidas de los aviones y adicionalmente tienen una bolsita que permite que guarden allá los útiles escolares y adicionalmente lo que hace es que ellos, a través de un pito y los colores reflectivos, digan que ellos están ahí en peligro y que los encuentren más fácilmente. Otra cosa importante de este morral es que voltea a los niños boca arriba para mantenerlos a salvo mientras llega el rescate. Actualmente se han entregado más de 100 morrales en las diferentes poblaciones del Chocó y a futuro se espera llevar esta campaña a los departamentos donde los niños tengan que transportarse por los diferentes ríos del país para poder llegar a sus colegios.